O llega el papá, don Fregón, metan a mi hijo y muchas carreras se han desarrollado, ¿sí? Sí, muchas veces se habla de los recomendados, los que vienen apalancados, los que vienen... ¿Alguien te metió el pie? ¿En qué sentido? A ver, ¿a qué te refieres con eso de meter el pie? Sí, pues hay muchas cosas que pasan así en el fútbol. Mira, sí puedo decirte que no fue fácil, que obviamente es la ley de la selva, porque tienes compañeros que todos quieren ser, todos quieren estar, muchos con necesidades de vivir del fútbol. Quizá yo, afortunadamente, no necesitaba vivir del fútbol, porque mi familia, mi papá siempre me dio los estudios, podía haberme dedicado a mi carrera. Y entonces eso, bueno, pues te genera un alto grado de competitividad. Y en esa parte de meter el pie, pues sí tuvimos nuestros bemoles, tardamos un poquito, a veces, e incluso en ese debut, ¿no? En llegar a esa primera división, pero bueno, yo creo que siempre todo sano, ¿no? Al tiempo. Al tiempo, sí. Al tiempo. Así es. ¿Quién? O sea, yo te preguntaba que si alguien te había metido el pie, porque se da mucho, porque sí se da. O llega el papá, don Fregón, metan a mi hijo, y muchas carreras se han desarrollado, sí. Sí, muchas veces se habla de los recomendados, los que vienen apalancados, pero la verdad es que yo creo que nací en una institución deportiva muy honesta que se preocupaba específicamente por buscar los mejores talentos. Realmente era una escuela, en ese entonces Pumas era vendedor de jugadores para todos lados, lo que es ahora Pachuca, Atlas. Claro. Entonces creo que siempre buscaban tener en teoría lo mejor, y yo siempre pensé en esa parte de que sí puede ser muy recomendado, pero la calidad, la competitividad es lo que te puede. Si te hace permanecer o te saca. Si te hace permanecer o te saca. Es correcto, así es. El tener hambre de querer ser, yo creo, ¿no? ¡Gracias!